Buenas noches a todos, ¿cómo están? Perdón, estoy entrando tarde. You're fine. You're fine. Ok, eso es muy bueno, que estén muy bien. Me alegra que están muy bien todos. Vamos a comenzar en este momento. Para esta noche teníamos programado nuestro primer examen o el primer midterm, ¿verdad? Ay, permítame un segundito. Permítame un segundito. Jesus Christ. Ok, para esta noche, verles cómo estábamos platicando. Hace un ratito teníamos preparado nuestro midterm y es lo que vamos a hacer ahorita. Si no hay alguna duda o pregunta con respecto a lo que son los temas que hemos visto anteriormente o algún tema o algo más de la plataforma virtual antes de que comencemos. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Ok, si estamos bien, vamos a comenzar entonces. Regálenme un segundo para poderles compartir su plataforma. Ok. It's too way hot today. Hoy sí está caliente. Ok, let's see. Are you able to see my virtual platform? Sí, sí pueden ver mi plataforma virtual. Sí. Sí. Cool. Sí la pueden ver, pues el primero es el listening y ya tenemos uno contestado, la verdad que es en la sesión C. No sé si a alguno de ustedes les da algún problema el listening o lo sienten bastante sencillo o algo que les dificulte. Con respecto a lo que es el listening en general, ¿verdad? Listening en general. Bueno, yo hasta ahí no he llegado, creo, todavía. Todavía no, ok. No hay ningún problema. ¿Alguien? Yo tampoco lo he hecho. Tampoco lo han hecho. Ok. Yo sí ya lo hice. O sea, sí ya lo terminó. Ok, muy bien, eso está muy bien. Sí. Yo también ya lo hice. Yo también ya lo hice. O sea, también ya lo hice. Yo también ya lo hice. O sea, también ya lo hice. Ya terminé también, mis. Qué bueno, me alegra mucho. Entonces, sí ya terminaron. Eso es muy bueno, ¿verdad? Que ustedes ya hayan avanzado y hayan terminado. ¿Les da alguna dificultad lo que es el listening? ¿Alguien de ustedes? No, ahí se entiende bastante bien. La respuesta es three. Ok. Muy bien. Entonces, solo para efectos de poderlo volver a escuchar y que todos contestemos, pues lo vamos a hacer de esa manera. En el caso de un listening, ¿verdad? Recuerden que es literalmente importante leer nuestras oraciones, nuestras preguntas, la dificultad que se nos está poniendo para nosotros saber qué es lo que vamos a buscar. En el caso de un listening sea más extenso que este, ¿verdad? Hay listening que son más extensos que él y tienen otra clase de dificultades si necesitamos buscar, ¿verdad? Literalmente, qué es lo que se nos está pidiendo o hablando. Entonces, acá siempre es importante, necesario. Ok. Gracias, carito. Gracias. Sí, ahí vi el mensaje. Gracias. Maestra. Diga. Se le escucha bastante retirado. No se le escucha como se le sabe escuchar. Ah, sí, lo que pasa es de que ahorita tengo esto. No tengo los audífonos, ¿verdad? Sino que tengo unos que son como manos libres. Son como manos libres. Entonces, ahí sí estoy intentando subir mi tono de voz, pero espero me comprendan porque los otros ayer murieron, ¿verdad? Entonces, no puedo utilizarlos. Tengo que, uno, repararlos o buscar una manera de que el micrófono esté bien o dos, ¿verdad? Comprar unos nuevos. Entonces, si me escuchan un poquito lejos o alguien me escucha lejos, voy a intentar subir mi tono de voz. No sé qué tanto vaya a mejorar eso porque estoy con ellos y son manos libres. Ok. Se le escucha bien. Ok. Gracias. Vamos a hacer el listening, ¿verdad? Para poder comenzar en este caso. Y si hay alguna otra duda o pregunta, si no, vamos a avanzar a lo que es la sesión número cuatro. En dado caso, terminemos antes. Les voy a compartir el sonido para que ustedes puedan escuchar el listening, ¿verdad? Así que vamos a ver. ¿Ustedes me confirman si pueden escuchar? One. Yes. No? Yes. Yes. Cool. Yes. Si pueden escuchar, eso es bueno. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow. Three bedrooms. That sounds nice. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. Three. What do you need for the kitchen? What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. Hmm. Hmm. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes. Thanks. Thanks. Microwave oven. Microwave oven, right? Is she going to buy it? ¿Lo va a comprar él? No. No, ¿verdad? ¿Quién se lo va a dar? El amigo. El amigo, ¿verdad? El amigo. El amigo, ¿verdad? ¿Nos queremos un amigo como él? Yeah. ¿Nos regalé un microwave? Yes. Let's see. Questions about the listening. Preguntas acerca de este listening. No. No. Fácil, fácil, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver en el letra D, o en este caso en la dificultad número 2. It says, complete the conversations, use the simple present of the verse, select the option that contains the word or the words to complete the questions and the answers. So let's see. The letter A, who would like to do the letter A in the conversation 1? Who would like to do the conversation 1? The conversation 1, the letter A. ¿Aquí le gustaría estar en la conversación? Yes. ¿Cuál sería? Sería, the other opportunity, will we have an elevator? We have a common board, have an elevator. Okay. Vamos a dividir esta cadera. Nosotros no tenemos ni uno, ni dos y tres. Vamos a decir opción 1, opción 2, opción 3. Which one do you say? Option number 1, 2, or 3? 2. 2. Okay. Thank you. Let's see. In the letter B, option 1, 2, 3, or 4? 1. 1. 1. 1. Okay. Thank you. Let's see. In the conversation number 2, option 1, 2, or 3? 2. 2. Okay. And what about in the number B? 1, 2? 4. 4. 4, they say. Okay. 4. Okay. Thank you. Let's check. Okay. It says that all of them are correct. ¿Por qué escogieron la número 4? Cuéntenme. ¿Por qué se escogió la número 4? Porque están negando. Porque es una respuesta negativa. Es una respuesta negativa. ¿Ok? Sí, es una respuesta negativa, pero también tenemos DASEN. Y es negativo también. Porque están hablando de EMAIL. Ah, muy bien. En donde se usa DO. Exactamente. Entonces, es por el pronombre, ¿verdad? Es por el pronombre. Muy bien. ¿Por qué en la número 1 ustedes escogieron la opción número 2? Díganme. ¿Por qué están hablando de una cosa? Están hablando de una cosa. ¿Y qué es esa cosa de la que estamos hablando? Un apartamento. Zona. El edificio de... El apartamento. La construcción. Está preguntando si tiene... Está preguntando si tiene un elevador el edificio donde vive. El apartamento. Exactamente, ¿verdad? Nos pregunta si este edificio tiene un elevador. Entonces, de esa cosa que están hablando es el elevador. Muy bien. Gracias. ¿Preguntas acerca de esto? ¿Preguntas? ¿No? No. Ok. No question. No question. Cool. If there are no questions, let's continue. Bueno, esta ya la habíamos hecho, ¿verdad? Que es el let there isn't and there are not. Entonces, no nos vamos a ir con ella. Vamos a pasar inmediatamente a seleccionar acá. ¿Qué hay acerca de esto? ¿Quién le gustaría ser la número 1? Yo, Lily. Ok, go ahead, Lily. La respuesta es 1. The number 1, right? The number 1. Ok. What about the number 2? ¿Quién más? Yo. Ok, Turma. Ok, sin más, luego voy con Ruth que va a ser la número 3. Dígame, Turma. Es la número 2. La número 2. La número 2 o 3? No, 2. Sí, ok. Porque dice que habla con las personas en el hotel. Muchas gracias, correcto. Vamos a ver la número 3. Dígame, Ruth. El number 1, Josh. Number 1, the judge, right? Ok. Y aquí las tenemos correctas, ¿verdad? Preguntas acerca de esto. Preguntas. Preguntas, no question. Ok. Si no hay preguntas, vámonos con la siguiente, ¿verdad? Que esto sería parte casi de ya que lo último. Dice, instructions. Select the question to complete the correct, to complete the conversations. Look at the sample. It says, what is the number 1? Who wants to do it? ¿Quién quiere hacer la número 1? Go ahead, Ruth, tell me. Tú. Dígame. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Thank you very much. ¿Quién quiere hacer la número 2? What does he do? What does he do? Ok. What about the number 3? ¿Qué hay de la número 3? How do they write their journey? The number 1, 2, or 3. 1. Number 1. 1. Ok. Thank you. That's it. And there are the questions and the answers. And it's correct. Questions about the questions, by the way. Preguntas acerca de estas preguntas. O de esta sección en específico. Ok. Preguntas. No preguntas, ¿todo bien? No preguntas. Vic, disculpe. Yo tengo dificultad con el ejercicio anterior. Este, en lo último. Este. No, no. Creo que es el anterior. La que nos saltamos creo que es dicho. Este. El que nos saltamos. Este. Sí. Ok. Con el último. ¿Qué le parece, Modesto? Sí. Es que. Lo he puesto así. There are any court times. Pero. No me lo ha aceptado, ¿no? No sé por qué. Ah, sí lo tiene. Tal cual. Ajá. Bueno, sí digo yo. El error. Tal vez le está pasando lo que me pasaba a mí. Que de casualidad le había puesto puntos. Y al ver, al fijarme bien, tenía dos puntos. Y eso, el sistema como que no lo agarra al ponerle puntos. A mí me pasó algo similar, pero me equivoqué dos veces y lo que hice fue salirme de la plataforma y luego volver a ingresar. También por el espacio, que a veces se le dan dos espacios. Ajá. O el apóstrofe. Teacher, el apóstrofe, acaba como lo dice el compañero, porque a mí eso me pasó. Mejor copie y pegue. Así me funcionó a mí. Sí, a veces así funciona. O sea, este, por favor, si haciendo todo eso, agotando todos los recursos que nosotros ya sabemos cómo es la plataforma, si agotando todos estos recursos le sigue dando el error, siempre avísenme, por favor, para ello poder reportarlo. Porque he tenido, bueno, hay alguien que me estaba reportando que le daba otra vez el mismo inconveniente. Y aquí así sería la respuesta, Modesto. Esta sería esta de acá. Y trate de cerrar y trate de volver a abrir. Y me dice, ¿verdad? Al 39 es la combinación del teclado, ¿verdad? Con el teclado numérico de las computadoras al 39. Si con el 39 logra sacar el apóstrofe, ¿verdad? No el acento, trate de hacerlo así. Y notice, me avisa, porque si no habría que reportar, ¿verdad? Porque habría algo malo en la configuración. Diga. Oye, estaba haciendo mi examen, ya el último, ya el número 5. Y ahí salía otro examen así, ¿verdad? Que pedía el apóstrofe. Y yo le estaba metiéndolo normalmente así en mi computadora. Y claro, me salía a mí ahí la apóstrofe, pero no me la agarraba la plataforma. Entonces, lo que hice es que fui a copiarlo en el ejemplo, ¿verdad? Sí. Y así le di pegar y así me funcionó. Porque ya estaba hasta abrida, estaba metiéndolo y nada. Fue fantástico y no le salía. Sí, teacher. Por eso que así intenta el compañero, porque a veces no funciona así. Copia y talla, ¿verdad? Es el mejor y lo más efectivo. Diga, perdón, diga. Es lo más efectivo eso, copiarlo y jugarlo. Sí, es cierto. Sí, aunque ahí no escribamos nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos que es así y ya es así, ¿verdad? Pues intenten, intenten y me avisa Modesto y nos avisa, ¿verdad? O me avisa por Chado o nos avisa aquí. Vuelve a intentar así. Ok, ya lo logré, Lick. Ya lo logró. Ah, vale, está bien. Sí, creo que tenía un problema con una palabra. Ok. Lo borré todo y lo he vuelto así. Ok. No hay problema. Solamente. Ah, bueno, está bien. Ya sabes. ¿Alguien más con algún problema por acá, con algún ejercicio? Questions? No questions? No. Ok. Vamos a continuar al F. Bueno, no estábamos en el F, estábamos en el E. En el E, preguntas acerca del ejercicio E. Questions? No. 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 All right. Since there are no questions, let's move on to the one that is going to be the F. Let's see on the F. It says, complete the conversation. Select the verb B or have in each case. What about the number one? Which one do you think it is? Qualmation starts, KF. Number three. Number three. I'll give you the number three. Number three. Okay. In the letter B, one or two? One. One. Okay. Thank you. Conversation number two. What would be for the letter A? One, two, or three? Two. Two. Two, okay. Two. Two. One. What about the letter B? One or two? One. Okay. What about the conversation? No, it's two. 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 It's two. It's two. Okay. Two. Two. Okay. What about the conversation number three? One or two? One. 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 What about the letter B? One, two, three, or four? One, two, three, or four? One. 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 Let's see. There we go. And this one, it will be the correct one. Okay. Questions so far up to here. Preguntas acerca de esto. Preguntas? Dudas? Comentarios? No, todo bien? Estamos bien hasta acá? Yes. All right. Entonces, si estamos bien hasta acá, vamos a continuar porque creo que esta es la última parte del mid-term. Sí, ¿verdad? The letter F. Hale un segundo. Sí, es la última. No estamos. No. 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 Tengo una palabra. No, no. Thanks very much. Les quedé debiendo algún tema de lo que era lo anterior. de la última parte de lo que estudiamos les debo algún tema o no les debo tema hasta el momento ayer creo que dijo que íbamos a ver otros ejemplos de las palabras que se hablaban con algo así el sonido ok bueno lo del sonido de la TH y que fue lo otro estábamos hablando de los adjetivos más el ver to be bueno ver to be más adjetivo y el adjetivo más las pronomas más de noun ajá nos costaba bastante ok les voy a compartir entonces la presentación que es lo que vamos a ver permítame un segundo creo que fue acá ¿dónde está? aquí ok ¿era esa? ¿verdad? y con lo de los sonidos ya les comparto las palabras porque no he sacado la lista en físico ok este era el que estábamos viendo ¿verdad? lo que es el adjetivo el verbo be más el adjetivo y el adjetivo más el noun esos son los lugares donde un adjetivo se puede colocar ¿verdad? en una oración un adjetivo puede ir directamente o inmediatamente después del verbo be o puede ir en este caso acompañado de un noun al final si usted tiene un verbo de acción al principio en este caso ¿por qué me va a decir si el verbo be es también un verbo es un verbo porque usted me dice que solamente es así a los otros me le llama verbo de acción el verbo be es un verbo de estados ¿verdad? un verbo que le indica el estado de algo o de alguien en cambio los otros verbos ¿verdad? le indican una acción de una persona ya sea beber agua comer correr etcétera ¿verdad? si ya el verbo be en este caso es utilizado con ellos vamos a ver lo que veíamos al principio el pequeño recap que hacíamos al principio que era del presente continuo que le va a describir el estado de esa persona que es lo que está esa persona haciendo ¿verdad? literalmente pero en el caso del verbo be tal cual es él le va a describir el estado de la persona de una cosa o en ese caso le va a dar el atributo el adjetivo a esta persona y es por esa razón que en el primero dice a firefighter's job es dangerous si ustedes aquí lo traducen le dice que el trabajo de un bombero es peligroso entonces el trabajo de un bombero si haciendo esa traducción ¿quién es el protagonista? ¿es el bombero o es literalmente el trabajo de bombero? el trabajo el trabajo ¿verdad? tenemos que el trabajo del bombero vámonos al segundo acá dice que es el adjetivo más el noun y nos propone esta estructura literalmente lo que es la la presentación o su manual ¿verdad? dice acá que tiene un determinante perdón un artículo que es el A luego tiene firefighter's que es un trabajo luego tiene el verbo has que es un verbo literalmente de acción porque le indica qué es lo que la persona tiene y posteriormente pues dice que es peligroso este trabajo entonces al traducirlo le dice a firefighter has a dangerous shot un bombero tiene un trabajo peligroso ¿verdad? acá ¿quién es el protagonista? el bombero ¿cuál es tu trabajo o el bombero? el bombero ¿verdad? literalmente diga yo tengo problemas con ese verbo el ser o el estar siempre va a ser la A la que va la que tengo que identificar como el verbo como tal en una oración a ver repítame su pregunta yo tengo problemas para identificar ese verbo es el verbo es el verbo to be ser o estar correcto ok pero me cuesta identificarlo en una oración siempre lo voy a identificar con la letra en una oración como está escrita acá el ejemplo pues ahí depende de la oración que usted esté generando si va a ser específica así como esta que tenemos acá siempre va a ir en ese lugar siempre va a ir en ese lugar le voy a le voy a poner algo acá para aclarar la duda del compañero en el caso del verbo be este pequeño verbo es un verbo muy bastante interesante ¿verdad? y es acá donde lo tenemos ¿verdad? este acá pues en la presentación puede ver el Shakespeare ¿verdad? el ser o no ser ¿verdad? acá este verbo se caracteriza por algunos de sus usos que los podemos ver aquí este verbo usted lo puede utilizar para decir quién es la persona ¿verdad? y si el verbo ya está así usted lo va a ver inmediatamente después del sujeto esa es una de las opciones esa es una de las opciones el verbo inmediatamente del sujeto ¿verdad? en su forma básica por decirlo así de las primeras oraciones básicas que se hacen luego el verbo be usted lo puede utilizar para describir el clima el clima no se considera como una persona tal cual entonces por nosotros utilizamos it ¿verdad? de nueva cuenta el verbo be está después literalmente de lo que es el sujeto ahora bien usted lo puede utilizar hablar acerca del tiempo what time is it en la oración it is y otra vez está luego después del sujeto si toca about places de nuevamente después del sujeto ¿verdad? que es el Amazon River luego tenemos para describir cómo la persona se siente lo que es lo que siente la persona she's angry ella está enojada para hablar acerca de emociones to talk about people's age para hablar acerca de las edades de las personas I am 44 ¿verdad? o depende to say hello how are you to describe things aquí es el uso que nosotros tenemos de escribir cosas ¿verdad? de escribir cosas y como en nuestro ejemplo nos está describiendo una cosa ¿y qué es esa cosa que está describiendo acá? job el job ¿pero qué job en específico del ejemplo? una cosa un bombero un bombero el trabajo de bombero ¿verdad? el ser bombero ¿verdad? el trabajo de ser bombero entonces el verbo vi le sirve para describir cosas ¿verdad? entonces cuando usted describe una cosa es esta estructura que usted tiene el detalle acá es que les está agregando algo más les agrega el artículo les agrega el trabajo ¿verdad? y la palabra job más que eso entonces acá usted tiene it's dangerous pero al final todo esto firefighter job todo esto es el sujeto de su oración todo esto es lo que estamos describiendo la cosa ¿verdad? por decirlo así porque acá dice que para describir cosas entonces eso es lo que lo que está haciendo en este momento acá este verbo entonces si usted lo quiere ver de una manera más sencilla el verbo vi literalmente va después del sujeto o de va literalmente inmediatamente después de la cosa ¿verdad? lo vamos a llamar así porque no sabemos si es un sujeto o si es una cosa literalmente después de eso en general que usted está describiendo esa sería la estructura siempre casi siempre es la estructura acá se ve confuso por todo lo que tiene pero en realidad todo eso que usted tiene acá es eso es un sujeto es un sujeto todo lo que está acá inmediatamente después del verbo vi tenemos el adjetivo recuerde que esto es para describir cosas y para describir cómo se siente la persona entonces los adjetivos ¿qué hacen? diga empiezo a entender no es la a la que tengo que identificar sino que la apóstrofe después la s para hacer conjugar toda la oración en sí mis diga yo creo que el compañero está confundido sí que realmente estoy confundido es que lo que está en negrito es el b más el adjetivo comprendo ya estoy comprendiendo es que acá lo que hace el verdad lo que le está haciendo el literalmente el libro es que solamente le pone en negrita lo que él quiere destacar pero no pone en negrita lo demás ¿verdad? entonces lo demás de la oración sus oraciones siempre lo tienen que llevar porque si yo solamente como esto ¿verdad? perdóneme tengo una de estas si yo solamente le voy a decir hmm I'm already signing what's going on there we go ok si yo solamente digo is déjeme hacer lo más grande es beautiful es beautiful pero y aquí is beautiful y mi usted me va a decir si yo le digo solamente is beautiful ¿qué me haría falta? me haría falta el eso ¿verdad? pero mira a ti usted me está diciendo beautiful pero ¿qué? ¿qué? beautiful? entonces podemos decir ella ¿verdad? sí entonces ahí es donde yo tengo lo que necesito ya yo ya sé que es ella la que es bonita ¿verdad? que es ella la que es bonita entonces yo prescindo de un sujeto para yo poder saber que a quién yo le estoy atribuyendo esto ¿verdad? para darle sentido a la oración para darle sentido a la oración correcto para darle sentido a la oración o sea que el verbo to be ahí es is sí el verbo to be aquí es is ¿verdad? aquí es is ese es su verbo to be y está diciendo que ella es hermosa ahí es donde destaca el to be ahí es donde destaca el to be ¿verdad? recuerde que el to be el to be por lo general eran los usos que yo les les di ¿verdad? que pasamos así como que rapidito en ese momento por lo general el verbo be es un verbo que se utiliza para describir estados de cosas emociones y sentimientos ¿verdad? entonces el verbo be es utilizado para eso para describir los estados de una cosa que sea el estado de la materia ¿verdad? cómo se encuentra esto o en este caso los sentimientos de alguien o las emociones de alguien o lo que usted puede percibir de esa persona en el momento entonces por sí solo ¿verdad? como lo que yo les ponía anteriormente por sí solo él en realidad no es capaz de hacer mucho porque al decir is beautiful pero ¿qué en este momento? ¿qué a menos que alguien le conteste a usted is beautiful you are right is beautiful si está sueno correcto es bonito ¿verdad? pero allí nosotros ya tenemos un contexto anterior que yo estoy hablando con la persona entendemos que seguimos hablando de lo mismo y yo le digo si está bonito estamos hablando ¿de qué? de la Amazonía ¿verdad? y para yo no volver a repetir el Amazon yo le digo sí, es bonito you are right es bonito está bonito pero en este caso ya tengo yo un contexto pero si yo no tengo un contexto para yo poder expresarme por sí solo esto no puede hacer nada porque aquí me va a quedar mi pregunta ¿qué? ¿qué verdad? ¿qué? ¿qué? o sea tú me dices es bonito pero el qué porque yo no sé de lo que tú me estás hablando ¿verdad? entonces así sería ¿verdad? así sería donde dice she is beautiful ¿verdad? que ahí va el verbo to be va después del suyo lo que usted estaba explicando anteriormente exactamente sí es que vaga alguien me dice que confunde el and y el a eso es lo que vamos a vamos a empezar de nueva cuenta ¿verdad? como si ustedes tuvieran el módulo 1 vamos a hacer un brochazo ¿vale? vamos a borrar esto la estructura de su oración la estructura básica es el sujeto usted va a tener un verbo ¿verdad? va a tener un verbo más un complemento esta es la estructura básica que nosotros que nosotros conocemos verbo complemento verbo complemento ¿verdad? ahí está entonces aquí she is vamos a poner otro adjetivo vamos a decir que es enojada she is angry ¿verdad? ella es enojada y acá tenemos una oración bastante sencilla bastante básica si yo quisiera expresar que ella posee algo yo podría decir she has y aquí viene otra cuestión que es el A ¿verdad? y yo aquí yo estoy expresando ese A es el verbo en esa oración no porque está hablando que ella tiene un celular exactamente este A se llaman artículos entonces este es el sujeto este es el verb se llama verbo o el verbo tener poseer el A se llama artículo ya entendí teacher y el otro es un noun ¿verdad? ahí no está el verbo tuvir este no tiene verbo ¿verdad? porque para nosotros está hablando de que ella tiene no de ser o de estar no acá si ustedes lo miran en esta oración yo estoy diciendo que ella tiene una pertenencia o posee algo y ese algo es un teléfono ¿qué clase de teléfono es? no sé esto se llaman artículos indefinidos porque no sé qué teléfono es yo sé que es un celular pero de qué marca qué modelo y todo lo demás eso yo no lo conozco entonces se llama artículo indefinido este A como bien puede ir acá en esta parte de la oración puede ir al principio de la oración como nosotros lo tenemos aquí y es el mismo artículo y es el mismo mismo artículo dígame José creo que ahí donde se ha confundido el compañero porque leer esa frase en español si no estoy mal creo que dice un trabajo de bombero es peligroso si no estoy mal literalmente verdad creo que ahí se estaba confundiendo el compañero correcto pero si usted se fija un es uno o una trabajo de verdad el apóstol trabajo de bombero es y aquí está el estado es verdad eso donde usted le diga es está verdad o estos están o esto es esto está allí está su verbo mi entonces eso no esto es un artículo y se llama y literalmente si se llaman artículos son indefinidos y es uno a uno verdad unas unos ahí está diga y las formas entonces en que vamos a encontrar a tu vi va a ser siempre is are rara vez en la forma vi en una oración ¿cómo sería una oración con el verbo vi? una oración con el verbo vi tal cual así en general depende como usted la encuentre diga yo por ejemplo he escuchado una canción verdad de Bon Jovi dice I'll be there for you y ahí va el verbo vi I'll be there for you en este caso aquí este ya usted ya usted acá ya tiene un auxiliar un auxiliar que es will que va al presente si usted tiene un auxiliar todos sus verbos se van a volcar a hacer en su forma base ¿verdad? I will be there for you si usted tiene un auxiliar su verbo se le va a volcar a hacer en su forma base incluso incluso hay otra forma ¿verdad? I've been there or I have been there podría ser también otra veamos I'm going to be a doctor quiero ver no esto olvídenla porque esto es un perfecto no los quiero confundir por ejemplo esto también ¿verdad? I'm going to be a doctor y este de I I will be there for you vaya estos acá este si usted se fija podría crear un conflicto ahora aquí tiene B y aquí vuelve a tener B ¿verdad? pero esto así esto es un auxiliar y esto de nueva cuenta es un auxiliar ¿verdad? cada vez que usted tenga la presencia de un auxiliar y usted por algo de motivo necesita describir un estado o cómo se siente o cómo está una cosa o algo que usted va a hacer ¿verdad? tiene que utilizar a fuerza el verbo B en su forma base cada vez que usted tenga un auxiliar los auxiliares ¿verdad? son verbos que ayudan porque no dejan de ser verbos ellos sino que son verbos que ayudan a mencionar un tiempo dentro de los tiempos que posee el inglés ¿verdad? entonces si usted tiene la presencia de un auxiliar no solamente su verbo B tal cual en su forma base se le va a volcar sino que todos 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 independientemente en este caso de el pronombre que usted posea entonces conforme ustedes vayan viendo los auxiliares se van a dar cuenta de esa situación por el momento usted solamente conoce el auxiliar ¿verdad? pues bueno los auxiliares du y das ¿verdad? en su forma du y das son los que usted conoce pero conforme vaya pasando el tiempo usted va a ir conociendo otros auxiliares que le van a ayudar a hacer su su verbo en la forma base incluso usted bueno vamos a ver dentro de unas semanas I can be a teacher vamos a ver el el modal ken con los modales de nueva cuenta su verbo va a ser este en forma base independientemente de su de su sujeto ¿verdad? que sujeto usted esté utilizando el verbo se vuelca a su forma base entonces acá tenemos estos ejemplos ¿verdad? cada vez que usted tenga una auxilia usted va a tener el verbo en forma base eso es de mantenerlo presente recuérdenlo porque es algo que se ve a lo largo de todo el tiempo recuerden eso también porque esta es la la forma base de todas las las oraciones todos son así aquí lastimosamente pues nada nada cambia ¿verdad? o no lastimosamente ¿verdad? gracias muy amable sí este en este caso pues ¿verdad? así sería no sé si les aclara las dudas las preguntas que ustedes tenían sí gracias ok muy bien recuerden eso ¿verdad? sí la gramática cuesta pero van a ver que va a ser fácil ¿verdad? van a ver que va a ser fácil entonces acá tenemos el y el adjetivo ¿verdad? luego tenemos el adjetivo más noun y el noun que usted pues tiene al final es job que es el noun para describir trabajo decir trabajo usted claramente puede tener algo más ¿verdad? este dependiente de la oración que usted se esté expresando o diciendo acá lo importante es que usted practique practique la estructura lo más que pueda en la plataforma virtual hay un ejercicio en la parte 3 3.3 4 no recuerdo bien pero es uno de los casi de los últimos de la sesión número 3 y que usted puede practicar es este mismo si no estoy equivocada es este mismo de acá entonces practiquenlo escribanlo ¿verdad? porque es necesario que lo escriban practiquen en su casa conversen en su casa ¿verdad? con las personas que tengan siempre anden practicando todo lo que aprenden preguntas acerca de esto dudas estábamos con el DUTAS preguntas ¿hay alguna duda pregunta? ¿más dudas preguntas? ¿no? si no hay eso es genial y fabuloso ¿verdad? y regálenme un segundo porque como le dije no este escribir las las palabras TH tal cual sino que solamente pues le dije el brochazo y lo demás con las palabras TH lo que les decía ¿verdad? esas palabras depende qué palabra usted tenga si es un determinante ah ok gracias si es un determinante cómo lo va a ser si es pues en este caso un verbo de igual manera eso se la voy a quedar viviendo porque definitivamente no encuentro la tabla que ando buscando ok vamos a empezar la sesión cuatro en estos cinco minutos que nos quedan si son cinco minutitos y esto está fallando la sesión número cuatro o no sé si tienen preguntas acerca de la sesión uno dos y tres que es la que acabamos de terminar ¿tienen preguntas? sesión uno dos y tres preguntas no no todo bien ok todo bien y está todo bien perfecto vamos a continuar entonces qué barbaritud con este del TH sound en la sesión número cuatro we got broccoli is good for you we are going to talking about food I would like to have someone that can talk to me about the food that you like the most me gustaría tener una persona ¿verdad? o alguien o algunas personas que hablen acerca de la comida que más le gusta que me cuenten a ver I like or I don't like you like pupusas me too I like chicken you like chicken uh-huh what else I really like pasta you really like pasta me too I love pasta too what else I like pizza you like pizza me too pizza is good for us right pizza I like Mexican food you love Mexican food do you love the spicy food me gusta la comida picante yes 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 I love it you love it okay that's really good who else and the baseball no one has lunch in baseball I like meal you like meal okay my favorite food is tacos your favorite food is tacos someone say tacos right okay I like beans I like beans you like beans like beans you like beans ah the beans thank you yes beans are good yes they are good right what is the meaning molido molido how do you say molido I will say just a scramble but molido exactly I don't know how to say it I will say fried beans porque dicen que son fritos pero molidos let me see frijoles molidos mash 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 pero mash es como como en este caso yo creo que le dicen frijoles volteados teacher ajá frijoles volteados yo he visto que bueno en la bolsa porque venden unos frijoles de bolsa yo veo que ahí dice fried beans verdad pero así realmente molido como la carne molida verdad si veamos la traducción teacher y para decir a like sopa de frijoles como sería that it would be bean soup bean soup yes beans soup bean soup esa sería la correcta traducción beans soup ¿verdad? molido dice acá que es ground ground moler 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 green crush milk green no crush el trigo ground sería como así molido literalmente ¿verdad? que estuviéramos ground beans ground beans así sería ¿verdad? permítanme un segundo esa sería la traducción tal cual ground beans pero en este caso he visto muchos que dicen fried beans ¿verdad? no no tiene una traducción tal cual solamente así ¿verdad? sería ground beans si sería molido literalmente ¿verdad? la acción de moler lo que es los frijoles y si no pues frijoles fritos que sería los fried beans pero no sé si eso ya se refería a la cocción ¿verdad? pero si sería molido que alguien me preguntaba molido sería en este caso ground ¿verdad? ground beans y pues ya casi nos toca irnos ¿verdad? ya casi nos toca irnos al momento y les voy a pasar lista no sé si hay dudas preguntas con respecto a esto ¿no? ¿todo bien? ok les voy a pasar listo entonces si alguien tiene problemas de micrófono por favor me lo haces saber Ana Yanet gracias gracias yo la vi por acá Erili gracias Erili así ¿verdad? present gracias Edith Yanet creo que lo cambiaron gracias Estefany Priscila present mis muchas gracias ya los veo con sueño señoritas caballeros ya quieren ir ¿verdad? mucho ok Iris aquí está Carla Alejandrina aquí está Catherine Stephanie Ramos presente teacher Catherine Tatiana Catherine Tatiana no tengo a Catherine Tatiana hoy está ahí pero tiene la cámara apagada sí tiene la mano levantada es Catherine Tatiana pero no le funciona el micrófono gracias Luis yo sé que está aquí gracias gracias por confirmarme María Elena María Elena no otra María Margarita gracias gracias acá tengo María Verónica yo sé que está acá Miguel Ángel present gracias Modesto Antonio present gracias Nancy Judith Nancy Milagro acá la veo Natalie Michelle aquí está Normita gracias Rubén de Jesús present gracias vaya permítame que alguien me escribió el chat y no veo quién es María Elena María Elena María Elena gracias María Elena muy amable me casi terminé ya les robo un minuto ya voy ya voy ya voy ya voy y Rubia presente gracias Ruth Elizabeth sí aquí está Ruth Milagro gracias present teacher Sandra Patricia present teacher gracias Stephanie Natalie present gracias Zulma Yanira present gracias Susana Gabriela present gracias William aquí está Jansi Carolina Jansi gracias Jansi Astrid aquí está y José Viz aquí está José Luis José Luis gracias José Luis ok ok alguien les hace una pregunta en el chat les preguntan si a todos les sale la asistencia de manera gris como les salía en el curso anterior alguien que se no he visto no he revisado sorry no he revisado a mí no me sale a mí sí me sale gris me sale gris ok eso sí nunca había escuchado yo así que pues no le doy yo ninguna respuesta verdad porque no sé si sale no sale verdad yo acá con lo que le puedo defender es con decir mire veamos el video y ahí me dijo presente o me dijo este en este caso verdad levantó su mano o en el chat puso algo y se verificó en ese mismo momento de esa manera yo los puedo verdad si hubiese en algún momento una confrontación que no le no aparece a usted de esa manera yo puedo dar defensa verdad por eso es imperativo que que usted tenga cámara y micrófono activos entonces yo sé que hay problemas con cámaras con micrófonos como me ha pasado a mí pero si usted puede para su próximo módulo arregle de la más verdad posible porque en mi caso es la única manera que yo tengo de decirle a alguien veamos el video si llegasen a preguntarme me veamos el video o escuchemos cuando se pasó lista que ahí estaba la persona presente de ahí por lo contrario verdad otra manera de hacerlo no tengo yo pero si se llegara el caso es lo único que yo tengo para poder ahí hacerle colchoncito que no digan que no está presente porque al parecer Zoom sigue dando el problema que no le marca este la no les está marcando la asistencia algunos entran y no les marca los minutos aunque usted esté acá entonces por eso es importante que usted diga presente porque si no le marca los minutos yo puedo decir sí aquí estuvo estuvo preguntando incluso estuvo participando entonces así es de la única manera en la que yo le podría ayudar en un caso de eso si tiene problemas con verificar su asistencia pues si alguien más lo tiene avísenme yo se los reporto también lo que puedo hacer reportarlo si se lo tiene o si no escriba al chat de las personas usted puede escribir al chat del grupo y ahí también está soporte técnico para que le pueda ayudar no sé si hay alguna duda pregunta antes de que nos vayamos no muy bien si no hay dudas si no hay preguntas pasen buenas noches descansen que tengan feliz fin de semana nos vemos el lunes cualquier duda consulta a la orden con mucho gusto les ayudamos take care bye good night good night good night good night